El Honor Magic 5 Live Este teléfono, ¿por qué es tan especial? Este es el primer teléfono dentro de la categoría Magic que llega al país y definitivamente va a dar mucho de qué hablar diseño innovador, pulca, delgado una cámara de proporciones simétricas una triple cámara con una cámara principal de 64 megapíxeles también impulsada por inteligencia artificial que permite incluso grabar videos en HD El tema de la pantalla sobresalte Este es un teléfono poderosísimo y aquí podemos observar, por ejemplo, una pantalla con una proporción, pantalla-cuerpo mayor al 90% estamos hablando de 93.6% pantalla-cuerpo, es una pantalla OLED de 6.67 pulgadas viene con, por supuesto, Always On Display que era algo que solo se encontraba en las gamas más altas cuenta con desbloqueo por huella dactilar viene con todos los servicios móviles de Google incluidos esto es muy importante y una gran batería de 5.100 mAh que para un usuario estándar puede durar dos días con una sola carga e incluso tres